Buenos días, aquí tenemos un olivo que el pie viejo, aquí lo tenemos que lo hemos quitado, estábamos machacados, habían incluso atacado insectos perforadores, en su día lo cortamos para motivar que brotara y brotaron muchas yemas de aquí del tronco, entonces ya cuando estas dos, que son las que decidimos dejar, están ya lo suficientemente grandes, pues hemos procedido a quitarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como el corte es muy plano, para evitar que cuando llueva esta humedad provoque hongos y bacterias y demás, le vamos a untar esto, que es una pasta cicatrizante, vale, está, vale, 11,40, 250, vamos, esto se puede hacer con sulfato de cobre y cal, vale, pero esto es mucho más cómodo de aplicar, porque esto, a ver, que os enseño ahora, paciencia. Esto tiene aquí como un cepillito, entonces lo ponéis boca abajo, estirpáis un poquito y lo vais como si es el que le está echando cánfora a los zapatos, vale, esto crea que es una película cicatrizante y fungicida, vale, yo siempre recomiendo que los cortes, que sean muy, muy grandes, como el caso, más de 3, 4 centímetros, yo a todos le echo el cicatrizante. Venga, un saludo.